Ya de regreso con la información, gracias por continuar con nosotros. Damos aquí la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Aldrin Briseño, quien nos viene a platicar del uso de los datos personales en el periodismo. Muy buenos días, comisionado, bienvenido. Al contrario, Fátima, un verdadero placer poder platicar contigo y con todo el público que amablemente nos escucha y nos ve. Muchas gracias, comisionado, por estar con nosotros. Platíquenos, porque hemos hablado muchísimo de la protección de datos personales en diferentes sectores y algo que siempre está generando esta información es el periodismo. ¿Y cómo se aplica aquí la protección de datos personales? Fíjate que es importantísimo lo que tú señalas. El pasado domingo fue el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales. Es un día que se propone para la reflexión precisamente importante en este mundo virtual, en este mundo en donde la virtualidad y la realidad se han tomado de la mano y ya no sabemos muy bien lo que decimos en la vida real, lo que escribimos en la vida virtual, porque están muy coaligados. En ese sentido, esta reflexión acerca de la protección del dato personal resulta de la mayor importancia. ¿Por qué razón? Porque nosotros hoy lo más importante que tenemos son nuestros datos, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, nuestro número telefónico. ¿Y cuántas veces nosotros estamos regalando nuestros datos cuando bajamos una aplicación electrónica y nos dicen, es gratuita? No, nos están extrayendo información. Y esa información que nos extraen posteriormente a esa información, lo único que está sucediendo es que están segmentando mercados. Y eso está bien, siempre y cuando nosotros lo sepamos y lo consintamos. Por eso es importante la parte preventiva de la protección del dato personal y más aún cuando estamos hablando de periodistas. Porque no olvidemos que los periodistas, los investigadores particularmente, son las personas que utilizan la información. Finalmente estamos hablando de qué tipo de noticias, qué tipo de investigaciones pueden existir si no hay una verdadera o una correcta, una verosímil información. Y es ahí lo importante, porque entonces estamos hablando de que hoy por hoy los periodistas son sujetos también a estas filtraciones, a estos hackeos y a estas situaciones que estamos viendo con diversas autoridades por la falta de cuidado o de un principio que es importantísimo como el principio de seguridad que debe regir cuando alguien tiene la información de otras personas, cuando alguien está tratando datos personales de otras personas. Reflexionemos. Nosotros desde que nacemos hasta que fallecemos, es un continuo de estar otorgando nuestros datos personales para actas, para credenciales, para la rifa, para entrar a una privada. Bueno, estamos dando nuestra credencial de lector y a veces pocos de nosotros tomamos conciencia de qué se hace con nuestros datos personales. Algo es muy sencillo. La gente cuando recibe, por ejemplo, en papel, su recibo del banco, donde está su dinero, ¿qué hacemos con ese documento? Lo tiramos así a la basura. Bueno, y cuando pasa alguien en la basura... Anda ahí en el jardín, ¿no? Por poco, ¿no? Y entonces ahí se dice cuánto dinero tienes, cuál es tu nombre completo, cuál es tu dirección, y dices, ¿cómo es posible que alguien deje sus datos? Bueno, así estamos dejando los datos personales en la virtualidad, así estamos dejando los datos personales en posesión de otras personas, ya sea públicas o privadas. Y es que es sumamente interesante el hecho de lo que menciona Comisionado, de cómo hemos perdido este valor de cuidar estos recibos de luz, de agua, de teléfono, y los dejamos ahí en el olvido y no le damos la importancia de que sí, ahí viene nuestro nombre, si está nuestro nombre o al nombre de algún familiar, la dirección, cuánto gastamos, en qué invertimos, y todo esto es información que para otras personas que se dedican a hacer las cosas malas, las pueden utilizar. Definitivamente, y yo creo que en el periodismo resulta fundamental tener datos verosímiles, y eso es importante porque uno va investigando, ya sea en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero también esta información se tiene que cuidar cuando se trata del propio periodista. En ese sentido, pues yo creo que las medidas de seguridad que se tienen que tener por parte de los particulares, pero más aún de los propios gobiernos, ya sean municipales, estatales o el federal, tienen que tener cuidado de los datos que están manejando de los periodistas, de sus propios trabajadores, de los propios servidores públicos en sí. Creo que tenemos que tener este cuidado preventivo acerca de la importancia de los datos personales, y particularmente tiene que partir de las propias personas. Oye, los niños, ¿cuántos datos personales están entregando a las aplicaciones electrónicas? Yo creo que eso es parte de esta reflexión. Claro. Ahora, los periodistas buscan y ocupan, o debieran ocupar estas plataformas nacionales de información para poder ampliar precisamente el reportaje, lo que está investigando. Ahí queda un registro de quién pidió esa información, que donde también las autoridades tendrían que proteger esto, ¿no? Yo creo que las autoridades tienen que proteger todo el camino que lleva la entrega y también el tratamiento de la información. Eso es lo que dice la ley que se tiene que hacer. En ese sentido, aquella persona que solicita la información, bueno, esa información que te da para poder acceder a lo que quiere, pues también tiene que ser resguardado bajo la propia ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. ¿Cómo ha ido avanzando esto? Mira, para mí ha sido muy interesante, porque en estos últimos siete años, ver el avance y sobre todo la proyección que tiene la protección del dato personal en nuestro país es importantísimo. No olvidemos que esto, pues son derechos de nueva generación. El derecho a la protección de datos personales es algo que va creciendo a nivel mundial. Inició por razones de carácter comercial cuando empezamos a estudiar estos temas hace ocho o nueve años, pero hoy estamos viendo ya legislaciones que se van fortificando en beneficio de los propios ciudadanos, porque muchas veces nosotros no sabemos lo que nos llega por el teléfono, porque no vemos lo que está del otro lado de la pantalla. Y yo creo que es parte de esta reflexión que tenemos que hacer en redes sociales y por supuesto también en aquellas personas con las cuales nosotros interactuamos. ¿Cuántas mamás llevadas por la emoción o papás llevados por la emoción le toman una foto al niño y está con otros amiguitos? Y tú le has preguntado a los papás de los otros amiguitos si quieren que los subas a tus redes sociales. Esa es una cosa importantísima porque estás difundiendo la imagen de otros niños de los cuales no tienes la patria potestad. Esa es parte de la reflexión que se tiene que hacer. Muy diferente es que te tomes una foto para ti a que tomes una foto para ir subiendo y alimentando redes sociales con la cara, con los gustos, con los datos de otras personas. Así es. Y que por eso muchas veces vemos estas fotitos donde blurean la cara de los niños pues que no tienes derecho a subirlas. Esa es ante todo una buena práctica que se tiene que hacer porque hay menores de edad implicados. Y en las escuelas ya hacen hasta esta firma de si permites o no que tus hijos vayan o debieran de hacerla. Ese es el avance que hemos tenido en los últimos siete años. Digo, los últimos siete años en que ha sido comisionado y que está interesado en estos temas porque al final de cuentas estamos hablando de que eso es parte de la cultura de la protección de los datos personales. Comisionado, y nosotros le queremos agradecer el tema y por supuesto también su presencia aquí porque sabemos que hoy pues es su última participación como comisionado del INAI. Termina esta encomienda y le agradecemos muchísimo que siempre haya venido aquí a este espacio con nosotros. Al contrario, para mí ha sido un verdadero privilegio poder compartir contigo y con el público. Yo creo que estos temas que son de suma importancia creo que dejamos un legado importante dentro del instituto. Cuestiones muy puntuales que se hicieron a lo largo de la gestión de estos siete años. Me voy muy contento, muy satisfecho y seguramente nos seguiremos viendo porque mientras la vida siga pues hay que seguir trabajando y seguir compartiendo con gente talentosa como tú, querida Fátima, como todo el estudio. Muchas gracias, comisionado. Excelente mañana. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Que pasen el mejor día. Gracias, igualmente. Nosotros vamos con Nancy porque tiene más información.